Hola, hola amigos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Alfonso. En esta oportunidad vamos a tratar de solucionar este problema de que tenemos la Pico Station en 2.4 conectado a la omnidireccional de 360 grados y no nos está emitiendo la señal y tampoco puede hacer el escaneo de las redes alrededor. Entonces vamos a ingresar a nuestra radio que lo tenemos de esta manera en Access Point pero no está emitiendo ninguna señal y cuando cambiamos también a modo estación y hacemos la prueba hace un escaneo pero no encuentra nada, ninguna red. es imposible que no encuentre ninguna red. Entonces hemos cambiado el cable Epictite que une la omnidireccional con el Pico Station tampoco solucionó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resetearlo de fábrica y esperemos que eso sea la solución. Vamos a ver. Entonces hemos hecho el escaneo y no ha reconocido ninguna red alrededor. Entonces vamos a ir a System vamos a resetear Yes Reset Ok, entonces la IP está en 192.168.2.251 pero una vez reseteada de fábrica restaurada va a ser la 192.168.1.20 Ok, entonces mientras se va reseteando el dispositivo vamos a ingresar a opciones del adaptador Ethernet vamos a cambiar la IP cambiamos la IP a 1 ya no sería 20 sería 21 un ejemplo ok, tiene que ser diferente al punto 20 de lo contrario no vamos a poder conectarnos cerramos esto cerramos esto veamos ya está ya hemos conectado vamos a ver vamos a ver qué fue lo que pasó vnt usuario vnt de contraseña elegimos el país donde estemos ok vamos a elegir el idioma aceptamos los términos y condiciones de las propuestas políticas de privacidad y login bueno vamos a ver vamos a ver en modo de estación para ver si está escaneando las redes vale solo era ese detalle ok había que resetearlo de fábrica habrá habido algún conflicto ah entonces la solución es de alguna otra manera si lo has tenido tú en otra red ok y lo llevas a otro punto de repente pasa algo no sé entonces la solución es este resetearlo de fábrica ahora hemos cambiado el cable pigtail hemos hecho varias maniobras cambiando con diferentes bipolos de repente lo soluciona reemplazando ¿no cierto? otro bipolo otra antena de menos dbi a comparación del omnidireccional de de 15 dbi ok pero la solución fue esta entonces hasta aquí el video porque ya prácticamente está funcionando ustedes vieron en la primera hice un escaneo y no salía de las redes cero ok ahora aparece los ssd diferentes varios ok entonces ya podemos conectarnos y hacer lo que en realidad estamos queriendo hacer en en las redes inalámbricas hasta la próxima amigos que dios me los bendiga chao chao